A pesar del frío y la lluvia, nuestros equipos siempre están movilizándose en este el primer noticiero de la comunidad en beneficio de ustedes. Esta vez Priscila Cadena está en el barrio Obrero Independiente, frente a lo que ustedes han pedido, denuncia a ciudadanas del mal estado que ha ocasionado accidentes en las vías. Además solicitan resguardo policial, hay presencia de pillos, que frío y que neblina. Priscila, buenos días. Hola mi Robert, así es, mañana bastante fría acá en Quito, pero por supuesto tome las debidas precauciones. En efecto nos encontramos con nuestros vecinos del barrio Obrero Independiente acá en el sur oriente de Quito. Y realmente es preocupante las condiciones en las que se encuentra la vía Constantino Fernández. Ustedes pueden ver en imágenes este gran hueco de profundidad que se ha originado por las lluvias. Hay hundimiento en la calzada y esto preocupa también a los vecinos. Ellos todos los días colocan cintas de peligro, colocan alertas para los peatones y los conductores. Sin embargo, ya se han registrado accidentes. Vamos a conocer más detalles con nuestra vecina. Muy buenos días. Ustedes ya han llamado a la autoridad competente. ¿Qué les dice? Muy buenos días, agradecidos con todos ustedes por habernos también puesto atención a nuestro pedido. Saben que este hundimiento va más de tres semanas de que está pasando. Esto ha habido accidentes en las noches, así que hemos nosotros tomado la iniciativa. De poner señalización para que la gente tome precaución con esto. Y a los llamados que se ha hecho, nadie acude. Nos dan números tras números, pero nadie acude. Así que agradecidos con ustedes. Y esperamos que a través de ustedes tomen atención por el hundimiento de la calle que está aquí. Y les vuelvo a repetir, causa mucho peligro para acá. Vecina, el tema es que ustedes también están preocupados porque presentan ya un ligero hundimiento también en las viviendas. Esto aún es más peligroso también porque con la lluvia se puede acumular el agua y también puede ocasionar otro accidente que es la caída de las viviendas. Así es, presentan hundimiento. Aparte de eso que la calle es transitable, entonces es mucho, mucho, mucho peligro. Y ya se está notando no solo aquí en la mitad de la carretera, sino también en alguna de las casas que se están hundiendo ya. Entonces esto es peligroso de antemano. Eso le digo es desde ya que nos arreglen también. Pedimos no solo recién hoy, sino desde hace tres semanas anteriormente que se está pidiendo. Vecina, ustedes con sus propios recursos han colocado estas alertas, tanto para los conductores, los transeúntes, porque ya se han registrado accidentes. Así es, nosotros mismos hemos colocado, nosotros mismos estamos pendientes, ya que carros a veces en la noche no se percatan, vienen, embotan y nosotros al día siguiente alzamos y volvemos a colocarlos. El peligro es el que está constantemente. Vecina, entonces el pedido puntual a las autoridades es que vengan y vean la profundidad del hueco, porque realmente es preocupante desde acá, desde donde nosotros estamos viendo. Que realmente la vía se puede hundir más. Así es, estamos llamando, muchas veces hemos llamado, pero queremos hoy que estamos mediante la televisión, que ellos por favor se acerquen a arreglar, ya que hemos solicitado, nos han dado números de pedidos, pero no se han acercado. Que ojalá con esto sea la brevedad posible, ya que no es la única calle, sino hay muchas calles más que están en peligro, pero estamos más en esta que nosotros alrededor vivimos y estamos transitando de igual manera. Muchísimas gracias vecina. Bueno, vamos a conversar también con otra de las vecinas del barrio, rápidamente, es el pedido de los vecinos para más control policial. Ustedes están también sufriendo con la inseguridad, no solamente aquí, sino también en toda la ciudad. Sí, el segundo punto sería, es la delincuencia, la venta de droga, hay bastante señorita, y queremos es que nos ayuden, el patrullaje que sea más constante, más autoridad, más policía. Yo no sé qué más, a dónde se puede acudir, a dónde, para que nos ayuden. Vean, nosotros pagamos impuestos y que no nos hagan caso en relación a los huecos. Y no es solamente el daño aquí, unas dos cuadras más abajo y así a la derecha, está yéndose el agua, pero en cantidad, pero las autoridades, nadie. Bien, ese foco, vean, pasa el día prendido, la noche es como luz de Navidad, se prende, se apaga, pasa la empresa eléctrica, pero pasa, creo que tapados los ojos no ven nada. Por favor, señorita, ayúdennos, ayúdennos a arreglar, a hacer esta obra, ya digo. Listo, mi vecina, muchísimas gracias. Bueno, este es el pedido de los vecinos del barrio Obrero Independiente en el suroriente de Quito. Realmente es preocupante, ustedes pueden ver en imágenes del gran hueco que se ha originado en la calle Constantino Fernández, y también el pedido es más control policial, así que Robert, a prender la velita también, para ver si las autoridades han un pasito por este sector. Hay que prender no solamente vela, Priscila, hay que prender todos los velatorios habidos en el altar, está terrible ese hueco, y claro, razón tienen los vecinos. Mándales un abrazo, Priscila, muy amable por estar junto a nosotros en este día patrullando la ciudad, y claro, dando a conocer la problemática que se tiene en los barrios en la parte final de este año. Sofía.